La Higuera Tiene la raíz de fuera Y a mi chata no me quiere Porque ando en la borrachera Ay, qué torres tan altosas Cómo no las tira el aire El que no me pueda ver Que vaya y vuelva más tarde Venderemos toro y baja Venderemos la becerra Toditito venderemos chatita Menos la tierra Venderemos toro y baja Venderemos la marrana Toditito venderemos chatita Menos la cama